Si vienes a la playa Si vienes a la playa Y me crees que tengo más de pasión para ti No digas no y vamos ya Y allá en la playa tú tendrás felicidad Si vienes a la playa Me gustará El sol pronto tu piel de color cambiará Si vienes a la playa Y me crees que tengo más de pasión para ti No digas no y vamos ya Y allá en la playa tú tendrás felicidad No sabía que por tu amor tenía yo que luchar No sabía que por tu amor tenía yo que luchar Pero por tu amor Hasta moriré Y me batiré Por lograr tu amor Qué feliz me sentiré contigo Nadie más habrá en nuestro camino Pero por tu amor Hasta moriré Y me batiré Por lograr tu amor Por lograr tu amor Pero por tu amor Hasta moriré Y me batiré Y me batiré Por lograr tu amor Por lograr tu amor Por lograr tu amor Por lograr tu amor Y me batiré Y me batiré Y me batiré